muy buena gente bien gente hemos vuelto la cantidad industrial de venta de humo ha vuelto la verdadera táctica la verdadera guías que permiten subir de divisiones en el fútbol vamos entonces con algo breve porque hay mucho ni ni mucho mucho llorón no le gustan los vídeos que son un poco didácticos y como que demora mucho tiempo entonces vamos a tratar de resumir esto vamos a estrategia y vamos a enseñar a usar la táctica secundaria y cómo ocultar tu táctica primero para qué sirve si yo voy con mi alineación por defecto y juego por ejemplo un 4 3 3 juego un 4 2 1 3 sobre todo con los extremos que es normalmente donde hacen los marcajes la gente ya si tú vas con extremos en su mayoría casos y a veces también por el centro hay una instrucción individual que se llama marcaje al hombre marcaje al hombre permite que el jugador que recibe la instrucción marcará más estrechamente a su objetivo qué quiere decir que por ejemplo si yo tengo un mc en este lado es caicedo no y pongo un marcaje en mi mc al m o rival mc rival cuando el el otro ponente y era jugar rápido que era salir con un trianguladas o un pelotazo justo esa dirección y este señor está haciendo marcaje es muy alta la probabilidad que recupres de balón rápido o sea el marca se permite tener un acompañamiento cercano de tu jugador el jugador rival asfixiando de tal modo que no pueda jugar rápido ok y eso en muchas veces en divisiones influye bastante porque termina recuperando el balón muy rápido y puedes poner marcaje al hombre dos veces dos veces dos jugadores puedes tener dos jugadores de tu equipo marcando al rival ok entonces para evitar eso para evitar eso puedes hacer uso de la instrucción de la táctica secundaria en táctica secundaria como activa la primero tiene que ir a tácticas vas a táctica secundaria y das encendido entonces en tu táctica por defecto que es lo único que va a ver tu rival vas a tener que son juega por izquierda ya que es vamos a tener un delantero más más dúctil más que se pueda mover más ya puedes iniciar no esto es un ejemplo por favor en tu táctica inicial va a salir que son va a atacar como extremo izquierdo y tu gabriel jesús en este ejemplo va a atacar por el centro para hacer esta este tip o sacarle jugo a las la táctica secundaria para confundir al rival es bueno tener delanteros que ocupen varias posiciones en el en el ataque por ejemplo este foden juega de todo viejo juega de todo este son miren carrilero la extrema izquierda y delantero centro y este gabriel jesús delantero centro y extremo izquierdo por ejemplo si ya tienen deben tener ya un en papel en papel también ocupa casi todo no estamos en momentos como bebo y cotea con la pila y siempre con ambis y empresa esa pan de romper las bolas con ambis dónde está mi son cara a ver con river y no rompe la bola con ambis y ya tenemos aquí ya yo en mi en la táctica que va a haber mi rival mi empapé sale por y por izquierda y mis delanteros son sale por el centro pero si yo activo la táctica secundaria voy a hacer esta travesura le doy a encendido y tal posición con el votos de botón de x empley botón de x empley si es de xbox ya tiene que ver qué botón es el que corresponde arrastro a mbappé y lo pongo al centro mbappé y al son como ya han visto lo jalo a la izquierda entonces qué va a pasar que el rival va a ver que yo supuestamente estoy jugando con mbappé por izquierda y con son por el centro pero en la realidad cuando yo dentro del campo de juego active la táctica secundaria en la realidad son va a estar por izquierda y mbappé por el centro y esto lo pueden hacer en cualquier posición gente pueden mover un m o al extremo derecho y el extremo derecho que juegue de m o pero obviamente tienes que percatarte que ese extremo que vas a jalar a dm o pueda jugar bien de un m o también porque para eso tiene que ver que esté resaltadito así como sale forward resaltadito en un verde fosforescente esa zona del campo para que sepas que pueden también puede jugar de m o puede jugar de mc no con eso ya lo confundes al rival lo confundes al rival y puedes generarle problemas si es que te empieza a hacer marcaje y de esta forma también con esta táctica secundaria haces indescifrable tu táctica porque el rival no va a saber si estás jugando por el centro con las bandas estás jugando con cinco defensas con tres con cuatro te haces impredecible esa es la funcionalidad de la táctica secundaria ser impredecible tácticamente al rival entonces lo que yo recomiendo es aprender a usarla y vaya experimentando su mc su mcd pueden poner un rombo un rombo y un extremo acá y el rival va a pensar que usted está jugando con tres mediocampistas pero en la realidad está jugando con cuatro o también puedes poner más delantero de lo que supuestamente estás poniendo no en tu táctica puede ser que está jugando con carrileros no muy inocentemente el rival va a pensar a mire es un rival muy defensivo está jugando con cinco mediocampistas 4-5-1 pero en la realidad estás jugando con con extremos y el rival no se lo espera esto también puede ser que lo puedes usar cuando el rival juega con tres defensas entonces para que tú sabiendo que tres defensas normalmente sufren con los extremos puedes usar esta táctica para despistar pero la realidad le está poniendo extremos muy muy abiertos para que su sus tres defensas se vean no superados por las bandas ya criterio tuyo pero esto es en sí el uso de la táctica secundaria que la tática secundaria la hemos encendido y vamos arrastrando los jugadores en la posición que en realidad queremos que juegue y en la táctica que va a ver el rival va a salir una cosa pero en la táctica secundaria es otra cómo activar la táctica secundaria ya ya editaste la táctica secundaria hacerlo rápido porque lloran gente llora les enseño algo y lloran sin presentar cómo activar vamos a entrenamiento yo no voy a poner mejor un partido ahorita lo todo elemento libre ya ustedes en el mando tienen un botón que es el botón de flecha para abajo no ese botón de flecha para abajo una vez ustedes ya hayan activado su táctica secundaria la van a poder es poder activar apretando ese botón de flecha para abajo ya les voy a enseñar con acá tenemos un equipo vamos a estrategia ya vamos en táctica secundaria ponemos que el griezmann está para jugar por el emeo y poder por el sitio izquierdo y vamos a poner que el diegote no va a jugar de extremos sino delantero centro entonces al final vamos a estar jugando así pero en la realidad dice otra cosa entonces quiero que veas cómo se mueven los jugadores no griezmann va a bajar un poco y fútbol foudin va a irse para la banda izquierda y maradona se va a poner un poco más al centro así mira aprieto el botón de flecha para abajo y debe salir ahí encima del nombre del jugador defensivo si tú repito ha salido defensivo quiere decir que ya que ya cambiaste la táctica secundaria y como te das cuenta también en cómo se cambia de posición no como se cambia de posiciones y pone termina como extremo y griezmann por como el creador de fútbol creador de juego por como m o un poco más retrasado que fue ahora si tú quieres volver a tu táctica principal nuevamente aprietas la flecha para abajo y hasta que salga ofensivo ahí ha podido es cambiar y ahora griezmann es el que aparece como extremo izquierdo y el poder aparece como m o entonces con eso confundes arriba lo vuelve loco lo vuelve loco gente ok me faltó poner la flechita no entiende y fecha para abajo me van a decir ahora el botoncito flecha para abajo como vamos a poner un mando de pc 4 gente ahí en la vídeo que mando de pc 4 vamos aquí vamos a enseñar porque todo hay que enseñar que el conocimiento no se mezquina conocimiento se comparte más aún y tenemos que tenemos que youtube el partner se va a aportar con nosotros por aportar este conocimiento pero hasta este es el mando este botoncito es la flecha para abajo este botón en la flecha para la derecha este para izquierda este para arriba no tienes que mantener presionado este botón hasta que aparezca en la pantalla la opción defensiva cuando sale con la ventanita defensivo quiere decir que estás activando la táctica secundaria y cuando abajo sale el letrero ofensivo quiere decir que estás usando la táctica principal ok de esa forma lo vuelves locos ya no nunca te va a poder poner marcaje porque vas a desordenar su defensa no ya enseña el botón por favor dicen que no ha quedado claro la rom rompo todo dijo rompo todo entonces de esa forma vamos a cambiar de esa forma defensiva y mira cómo se van cambiando los jugadores un poquito un poquito ahora con esto usen la cabeza no estoy diciendo que lo estén usando cada rato no sean inteligentes lo estoy diciendo que lo haga una vez no más para despistar para que el rival no les pueda poner marcajes encima ok ya luego durante el transcurso del juego si el rival se ha dado cuenta de eso y les ha puesto los verdaderos marcajes o está defendiendo mejor pueden volver a cambiarlo pero no lo estén de fe lo digo yo no estoy diciendo que hagan esto cada rato gente porque en el anterior vídeo que hice de esto había varios usuarios pero esto es tu casa esto cansa no no te dije que lo hagas a cada rato miren cómo cambia de posición grisman y como se mueve ok yo creo que ya ha quedado claro toda la sapiencia la experiencia pues en este vídeo con este consejo de usar la táctica secundaria no y para qué sirve 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 para despistar al rival para confundir no te pueda poner marcaje y para que seas impredecible en tu táctica bueno gente yo habiendo compartido esta clase magistral me voy chao